¡Viva la paz! ¡Apoyo a nuestro presidente Luis Álvarez a nuestro país, a la democracia y a la libertad! ¡Libre y dependiente a nuestra patria! ¡Os la hunda a la isla! Bueno, señores, el presidente Luis Álvarez recibe apoyo de dominicanos radicados en Estados Unidos a raíz de la decisión del cierre de sus fronteras con el vecino país haitiano. Increíble, señores. Las ONG dominicanas rechazan el cierre de la frontera con Haití. Un total de 12 organizaciones no gubernamentales de la República Dominicana han manifestado su rechazo a la decisión del gobierno del país de cerrar la frontera con Haití como consecuencia de la construcción de un canal de riego haitiano en el río Masacre. La ONG dominicana además calificó el discurso del presidente Luis Álvarez del cierre de sus fronteras con el vecino país haitiano como un discurso guerrerista y una medida agresiva impulsada por el gobierno dominicano. A partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana tanto terrestre, marítima como aérea estará cerrada. Rechazamos los discursos guerreristas y las medidas agresivas del gobierno dominicano basados en la afirmación de que el canal de riego haitiano en el río Masacre se trata de un desvío del río que constituye una frontera natural entre ambos países han planteado las organizaciones humanitarias. Además, precisaron que el cierre de la frontera contradice los propios documentos fiscales dominicanos incluidas las opiniones del Instituto Nacional de Recursos Hídricos publicado en el año 2021 y la Declaración Bilateral del 27 de mayo del mismo año. ¿Por qué el cierre y militarización fronterizo? Supone que la población de Haití convocó a los diplomáticos dominicanos a reunirse para abordar esta situación y encontrar una solución pacífica lo más pronto posible. Dominicana y Haití, especialmente las comunidades más pobres de ambos lados de la frontera, se verán perjudicadas, afirmaron las organizaciones de la ONG dominicanas. Además, le pidieron al gobierno dominicano que retire sus amenazas e incitaciones marchistas y racistas y a que reabra la frontera dominicana con Haití. Asimismo, a que reabra el diálogo en la mesa técnica y amplie su posición para incluir la participación de universidades, grupos sociales, organizaciones campesinas y organizaciones comunitarias de ambos países. La ONG considera que hay que buscar una solución al conflicto que pase por la aceptación del derecho del pueblo haitiano a acceder y utilizar el agua de los ríos bilaterales y a compartir y utilizar equitativamente este recurso vital. Afirmaron además que las organizaciones firmantes son el Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, RD Haitiana, Movimiento Reconocido, RD Aquilares, Grupos Ovillos Jóvenes, Movimiento Sociocultura de Trabajadores Mamatingó, Movimiento Sociocultura de Trabajadores Haitiano, Coordinadora Nacional Popular, La Ceiba y Sindicatos de la Diáspora. En tal sentido, señores, es importante recordar y destacar a su misma vez que la construcción por parte de nacionales haitianos de un canal en el fronterizo Río Masacre ha desembolcado en el cierre de las fronteras por parte de la República Dominicana desde el viernes por la madrugada de su lado Puerto Príncipe. Ha respondido a este cierre convocando al embajador Castillo a quien le han trasladado la única vía para resolver la situación a través de diálogo. El gobierno dominicano le había advertido a Haití que cerraría sus fronteras a partir del viernes si no se tomaba medidas para frenar la construcción del canal que ha provocado que Santo Domingo tenga que tomar alternativas para garantizar el suministro de agua a la población cercana. El presidente dominicano Luis Abinader finalmente decretó el cierre de fronteras y ordenó a las fuerzas armadas a hacer cumplir las normas tanto en tierra como mal y aire. Haití por su parte ha iniciado en su pleno derecho a explotar sus recursos naturales aunque ahora reconocen que el proyecto es de un grupo privado. Es preciso recordar que el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader también ordenó el cierre total de las fronteras terrestre y marítima desde el viernes como represalia a la construcción del canal sobre el río Masacre. El cierre fronterizo pone la cancelación del mercado binacional que se celebra en Dajabón el viernes y el lunes lo que tendrá consecuencias económicas para los comerciantes dominicanos y problemas de abastecimiento para los haitianos. Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso me gustaría saber qué opinan ustedes señores acerca de esta situación y de estas declaraciones de la ONG dominicanas quienes ya han dado a conocer su rotundo rechazo a el cierre de las fronteras por parte del gobierno del presidente Luis Abinader como represalia a la construcción del canal de riego en el río Masacre por parte de los nacionales haitianos. ¿Qué opinan ustedes al respecto señores? Déjenme saber su opinión debajo de este video en la caja de los comentarios y recuerden como siempre suscribirse a este canal darle me gusta al video y compartir la información por todos los medios pastor budista haitiano hace unas gran declaraciones y dice a todos los budistas, a todos los brujos, a todos los hechiceros y a comerse los hijos de los dominicanos matar a los dominicanos en brujería la república dominicana es un país cristiano y tiene a Dios en su corazón tiene la Biblia en el centro del escudo viva la república dominicana que el espíritu de Dios nos proteja toda esa hechicería que están haciendo los haitianos con el río Masacre, tirando polvo yo se lo digo porque yo soy una persona cristiana no ando buscando view ni ando buscando sonido es una hechicería lo que están tirando en ese río me entiendes, república dominicana los cristianos de república dominicana oremos porque la guerra va a ser más espiritual que física ahí en ese río lo que está contendiendo es rito satránico hechicería me entiendes es lo que están mandando demonios espíritu maligno me entiendes eso no es contra pistola eso no es con pistola esto es con oración república dominicana república dominicana Dios dijo en su palabra que no mataremos en el libro de eso de república dominicana y nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos en odación porque el vudú no puede con el evangelio hay lo que están tirando en ese río eso es hechicería yo conozco la hechicería yo no estoy inventando eso es diablura yo conozco la diablura así como existe el bien también existe el mal así que el río masacre lo que se está haciendo ahora mismo es rito satánico eso no se va a recuperar con pistola no, 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 no eso no es cuestión de pistola cuestión de misil cuestión de bala eso es pleito espiritual así que los cristianos de república dominicana república dominicana suelten es el tiempo de que suelten el romo de que suelten la cerveza república dominicana y hagamos carena de oración porque este pleito no es carnal eso es un pleito espiritual los cristianos que me conocen saben lo que estoy diciendo le está diciendo un dominico haitiano que conoce la brujería que ahora lo que hay en ese río lo que están tirando los haitianos en ese río es brujería pato satánico para todo aquel que coja de esa agua tenga problemas así que no vamos a pelear por el demonio que está en el río no, Dios no lo va a dar limpio pero es en oración no es con pistola ni cuchillo ni machete así que república dominicana oremos mira el río no solamente de dominicano la mayoría dominicano es egoísta la mayoría ¿sabes por qué? ellos tienen a nosotros los haitianos en la capitud todavía el idioma no es mío yo hablo como yo quiera porque el idioma no es mío los dominicanos no pueden decir nada es reol entonces si tú tienes 11 canales en el río al lado tuyo ¿qué es lo que dijo haitiano? nada porque los haitianos son así y los haitianos mira nunca tienen los ojos de los de otro entonces a nosotros no solamente tiene uno el presidente dice que cerra la fontierra con eso a los haitianos no importa tú cierra tu fontierra quedate con tu fontierra a ver diablo a nosotros haitianos en un año en dos años con esa línea de agua que nosotros queremos coger ahora el canal que nosotros coge ahora vamos a vender a dominicanos vamos a vender a dominicanos productos guineo plátano yuca patata rechosa de todo no vamos a hacer haití porque haití nosotros los haitianos somos trabajadores trabajadores duro duro los trabajadores bien que trabajan en la república dominicana son haitianos todos los haitianos van a bajar para allá para Haití los haitianos amigos míos familia mío ven para acá para Haití ven para acá para Haití a trabajar dejar a dominicanos allá con su su maldito dique fontierra del diablo yo nunca he estado de acuerdo con nada que caiga de sol el canal como hicimos de aquí en Dajabón que tiene en todo lo que fue que hay en el río lo hicieron ese canal lo están haciendo con la persona que lo hizo porque tiene su dinero y su vaina y lo entra solamente para su finca o sea no es la autoridad que está haciendo no la autoridad nunca ha estado de acuerdo con eso lo están haciendo lo atento agua porque lo están haciendo como se dice si vaya atento agua pero lo están haciendo no es por una cosa que se está haciendo legal esta situación que ha obligado al cierre de la frontera el presidente de Haití se murió el que está aquí el ministro él no está de acuerdo con eso porque no sabe lo que está haciendo no sabe lo que están haciendo entonces él no tiene que pagar nada ¿cómo le está afectando al cierre de la frontera? que ellos hagan su desorden van a ver más adelante cuando exploten esa mina que quieren explotar la frontera de la frontera sí y